Bueno, ayer lo que sucede es que Vox le tumba la subida del IBI a Ana Guarinos gracias por supuesto a las enmiendas y a las propuestas del Partido Socialista de no subir el IBI. Vox le tumba la subida del IBI a Ana Guarinos porque les lleva ninguneando toda la legislatura desde el minuto uno. Su sectarismo con los suyos, con los de al lado, con los de enfrente, pues trae consecuencias como la que pudimos ver ayer. Así contestaba la portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara a preguntas de Guadatv Media. Lucía De Luz, que estaba presente en la comisión, no daba crédito ante lo que estaba sucediendo, aunque afirma que es la escenificación de las diferencias que existen entre los socios de gobierno. Algo que esta mañana, de manera escueta, eso sí, negaba a una de las personas que se abstuvo, el primer teniente de alcalde, Javier Toquero. El acuerdo de gobierno es fuerte, desde luego, y está decidido. O sea, eso no hay... No teman ustedes que el acuerdo de gobierno no se va a romper ni por esto ni por otra cosa. De cualquier manera, esto lo dejaremos para el viernes, día del Pleno. Esta situación tan anómala, como les decíamos ayer, hace que surjan dudas sobre lo que finalmente se votará en el Pleno. No sabemos qué es lo que se va a votar. Ahora mismo vamos a pedir un informe, tanto a la secretaria de la comisión como a la secretaria general del Pleno, porque con el carajal, porque no se puede llamar de otra forma, que pasó ayer en la comisión de Hacienda, a día de hoy no sabemos cuál es la propuesta. Eso sí, el PSOE y Hayke tienen claro lo que debería ir a la sesión plenaria. Lo que sí que sabemos es que el PSOE propuso y fue lo que salió de la comisión no subir el IBI 8 puntos a los ciudadanos de Guadalajara. Esa es la realidad y eso es lo que salió de la comisión de Hacienda y eso es lo que deberíamos estar debatiendo el viernes en el Pleno. Otra cosa sería engañar y sería chapuzas porque no tienen controlados ni a sus socios de gobierno, porque Ana Guarinos es sectaria con los suyos, con los de al lado y con los de enfrente. O sea, vamos a votar el viernes que mantenerlo como estaba, que era la propuesta del PSOE. A pleno va a ir una modificación de las ordenanzas fiscales que dice que no se sube. Ahora las miradas están puestas en este viernes, aunque Guadatv Media ha podido saber que la intención del equipo de gobierno es llevar a pleno el voto desfavorable de la comisión de Hacienda y de las ordenanzas fiscales, por lo que un nuevo cambio de opinión en Vox, que votó a favor de las ordenanzas en Junta Local de Gobierno y se abstuvo posteriormente en la comisión, desbloquearía la situación y permitiría que se votara el texto original sin modificaciones y con la subida del IBI prevista de 8 puntos.